¿Qué tal gente de YouTube? Les saluda MrRanitec y bueno, el día les traigo dos importantes noticias ya que PlayStation 4 sí va a leer juegos de segunda mano. Bueno, y luego de tres meses de rumores afirmando lo contrario, el presidente de Sony, Shuhei Yoshida, confirmó que PlayStation 4 no pondrá ninguna barrera al mercado de segunda mano puesto que es una de las más importantes exigencias de sus seguidores. Y esto fue lo que dijo Shuhei Yoshida, en PlayStation 4 podrás usar juegos de segunda mano. Es una de las peticiones generales de los consumidores, ellos compran juegos en formato físico y ellos quieren usarlos en cualquier lugar. O sea que ahora sí está confirmado al 100% que PlayStation 4 sí va a leer juegos de segunda mano y bueno, esperemos que Microsoft tome como ejemplo lo que está haciendo Sony al poder jugar juegos usados, ya que Xbox 720 se está rumoreando que no va a leer juegos usados. Otra de las noticias más importantes es que PlayStation 4 no necesitará estar conectado siempre al internet para funcionar y pues lo que dijo el presidente Shuhei Yoshida era que no era necesario estar conectado a la internet para jugar al PlayStation 4, pero los que no estuvieran conectados iban a perder de muchos beneficios como lo que eran las redes sociales, lo del share menu y todo eso, pero son cosas no tan importantes si pues no tienes una conexión siempre activa de internet, por ejemplo como la gente que usa modems modems móviles y no cuentan con una red Wi-Fi. Y bueno, esperemos que Microsoft tome estos ejemplos de Sony para usarlos en su próxima consola, en Xbox 720 y pues que nos permitan usar juegos de segunda mano, ya que esto beneficia a todo el mundo y bueno, soy Mr. Anitech, recuerda dejar una manita para arriba, un comentario, que piensas al respecto de esto crees que Microsoft lanzará juegos, que se pueda usar juegos de segunda mano soy Mr. Anitech, hasta la próxima, bye!